Tú nunca obtienes algo por nada, aun cuando se trata de las cosas espirituales. Siempre recuerden eso. Recuerdo cuando estaba aún en mi adolescencia, alguien dijo de mí, ella es una chica con suerte, no fue suerte, mi amigo, yo sé el precio que pagué, conozco el precio. Así que todo lo que podía predicar era de la salvación, pero de repente me di cuenta de que había una tercera persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo tenía que saber más con respecto a esta maravillosa tercera persona de la Trinidad. Tenía que saber más acerca de ella. Esto, amigos, forma parte de nuestros libros Perlas de Sabiduría y el Espíritu Santo Enseñanzas de Katrin Kuhlman. Lo pueden encontrar en Amazon en formato físico y en formato digital. Les dejamos el link en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado. Esperemos que los disfruten y les sea de mucha bendición. El Espíritu Santo Enseñanzas de Katrin Kuhlman 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 Creo en Dios con todo mi corazón. Creo en su palabra. Creo en todo lo que Él ha prometido. Por eso, tengo que creer que tan seguramente como Jesús vino la primera vez, Él va a regresar. Tengo que creerlo. La palabra de Dios lo dice. Bueno, señores, lo vamos a pasar muy bien. Así que relájense porque voy a hablar acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Él vino la primera vez. La historia lo demuestra. Y cuando Él vino la primera vez, nació en Betel. En una persona. 25 profecías fueron cumplidas en exactamente 24 horas. Piensa en ello. Oh, ese fue un día maravilloso en Betel. Los profetas predijeron su maravillosa venida en Betel. Y Él vino exactamente como el profeta dijo que vendría. Pero lo que los líderes religiosos en aquellos días no vieron fue el hecho que hubo un espacio de tiempo entre su primera venida y su segunda venida. Por eso sabemos que va a regresar a la tierra otra vez, porque no todas las profecías fueron cumplidas durante su primera venida, cuando Él nació en Betel. Y Dios cumplirá su palabra. Y en el momento de su venida como un bebé en Betel, Él vino para morir en la cruz. Pero los profetas del Antiguo Testamento bajaron la inspiración del Espíritu Santo. Y recuerda que el Espíritu Santo es el autor de la palabra. De ambos, el Viejo y el Nuevo Testamento. Y tú no puedes aceptar el Viejo Testamento sin aceptar el Nuevo. Tampoco puedes aceptar el Nuevo Testamento sin aceptar el Viejo. Ellos son un solo libro, no dos. Y la Biblia es la revelación de una persona. Jesús. Siempre recuerda eso. Este precioso libro, la Biblia, es la revelación de una persona. Cuando Él vino a Betel, Él vino a morir. Cuando regrese otra vez, Él viene como el poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Permíteme preguntarte algo. No me importa quién seas. ¿Estarás de acuerdo conmigo que hay una expectativa, hay una tensión, hay algo en la atmósfera misma? Puedes sentirlo, lo sabes. Los políticos pueden sentirlo. Los líderes mundiales son muy perceptivos a ello. Es algo que va a suceder. Los hijos de Dios lo saben. Y la palabra de Dios dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosas? Las mismas cosas que vemos que vienen sobre nosotros. Lo que está sucediendo en el mundo hoy. Y estamos en el comienzo de la mayor guerra que la civilización ha conocido jamás. Por primera vez, todos los pueblos de todas las naciones estarán involucrados en lo que será la última guerra, la batalla final que pondrá fin a todas las guerras. Todas las naciones, por todos lados, estarán involucradas. Pero la palabra de Dios dice a los hijos de Dios, cuando vean que estas cosas comiencen a suceder, miren para arriba y regocíjense. Miren para arriba y alegrense. No tengan miedo. Es el pecador el que tiene que tener miedo. Es el hombre inconverso y la mujer inconversa quienes no tienen seguridad. Nunca ha habido un tiempo en el que hablemos más de seguridad que hoy. Y nunca ha habido menos seguridad que la que tenemos hoy. El miedo se apodera de los corazones del hombre y la mujer. Pero los hijos de Dios saben. Ellos conocen la palabra. Y él dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, miren para arriba y regocíjense, alegrense. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Y nuestra redención no es perfeccionada hasta que estemos en su maravillosa presencia y lo veamos a él cara a cara. Oh, eso es emocionante, es hermoso. ¿De acuerdo? Si me has seguido en esta serie de mensajes, te he hablado de la primera etapa de la venida del Señor Jesucristo. Lo que es conocida como el rapto, el gran arrebatamiento. Cuando él viene por sus santos. Ahora estamos llegando a esta segunda etapa. Cuando él viene con sus santos. Hay una porción de la palabra de Dios que quiero leerte. Oh, una parte de ella es tan conocida. Te la he dado una y otra vez. En el primer capítulo de los hechos, ¿la conoces? Las últimas palabras que el maestro dijo antes que sus pies dejaran el monte de los olivos. Es emocionante. La he leído y vivido y revivido porque es muy importante. Y habla de la venida del Espíritu Santo. Y recuerda, fueron las últimas palabras que dijo antes de que se fuera. Por eso piensa en la importancia de estas palabras. Él conocía el secreto de su poder mientras ministró en esta tierra. Él sabía que el secreto de su poder estaba en la poderosa tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo. Él conocía la responsabilidad que le sería dada a los hombres y mujeres. Y él conocía la vulnerabilidad de la naturaleza humana. Por eso él dijo, ustedes recibirán poder. El mismo poder maravilloso que fue manifestado a través de mi vida y mi ministerio. Ustedes recibirán poder. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en San María y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, mientras lo contemplaban, mientras lo estaban observando, escuchando cada palabra que él hablaba, fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto, ir al cielo. El mismo Jesús, visible a los ojos y en forma corporal, no un espíritu. Había testigos de esto. El mismo Jesús, que habían visto subir al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto irse. Haz una pausa conmigo un minuto. Es vitalmente importante que reconozcamos a Jesús en forma corporal. Porque en la misma forma en que se fue, él va a regresar. Y si se fue en forma corporal, regresará en forma corporal. No puedes espiritualizar esto. Sería imposible espiritualizar esto. Recuerda, el mismo cuerpo que Jesús tenía en el momento de su resurrección, es el mismo cuerpo que tenía cuando sus pies dejaron el monte de los olivos y él subió. Y vamos a tomar la escritura. No es la imaginación de alguien. Bien, esta es la escritura. Esta es la palabra de Dios. Vamos a este acontecimiento. Después de su resurrección. Al descender a tierra, vieron brazas puestas y un pez encima de ellas y pan, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Vamos un poco más adelante. Les dijo Jesús, venid, comed. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo el pescado. Un espíritu no come. Jesús comió con el mismo cuerpo físico que él tenía cuando fue levantado del monte de los olivos. Él estaba en forma corporal, visible a los ojos. Vamos un poco más lejos. ¿Recuerdan después de su muerte, después de su crucifixión Tomás dijo? No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Me dicen que lo vieron? ¿Me dicen que él está vivo? Yo lo vi cuando estaba crucificado. Yo estuve lo suficientemente cerca como para verlos clavar los clavos en sus manos. Yo estaba lo suficientemente cerca. Yo lo vi cuando ellos perforaron su costado. Y no voy a creer que él es el Cristo. No creeré. Nadie me va a hacer creer que resucitó de los muertos. a menos que pueda ver en sus manos. A menos que pueda ver con mis propios ojos el lugar que fue traspasado con la espada en su costado. Ocho días después mientras estaban conversando Jesús se paró en medio de ellos y extendió sus manos y le dijo Está bien Tomás aquí están mis manos. Tú lo pediste. Aquí están las marcas. Todavía están allí. Hechas por los clavos que clavaron en mis manos. Y yo creo con cada átomo de mi ser que cuando Jesús se fue del monte de los olivos las marcas aún estaban allí. Yo creo que cuando él regrese a la tierra en forma corporal esas marcas todavía estarán en esas manos y el único cuerpo imperfecto que estará en la gloria para siempre por toda la eternidad será el del Cristo y esas manos serán siempre un recordatorio del precio que fue pagado por tu redención y mi redención. El mismo Jesús y él regresará en forma corporal visible a los ojos. el mundo lo verá y tan seguramente como vino la primera vez y él viene la segunda vez para cumplir cada palabra de la profecía. Pero cuando él regrese ¿dónde será el lugar al que él regresará? ¿quieren saber? Te doy la palabra de Dios es algo emocionante ¿no sabías que la Biblia era tan emocionante? ¿lo sabías? Es mejor que la saques del estante es mejor que desempolve sus tapas otra vez y si no tienes una Biblia es mejor que consigas una estúdiala está más actualizada que el diario de mañana ¿realmente quieres saber lo que depara el futuro? Lee la palabra de Dios Regresa si quieres por favor a Zacarías ¿recuerda? No puedes aceptar el nuevo sin el viejo tampoco el viejo sin el nuevo y es todo una revelación de una persona Zacarías el capítulo 14 y esto supone que lo que dice esta palabra se refiere a algo que sucederá en nuestra generación te doy la misma palabra de Dios he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad después después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos ¿de dónde se fue él? ¿de dónde se fueron sus pies? del monte de los olivos y el mismo Jesús regresará al mismo lugar de donde él se fue y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está en frente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur cuando él regrese él regresará al mismo lugar de donde él se fue ¿quieres saber algo que es muy emocionante? Dios nunca olvida Dios nunca nunca olvida veintiséis veces Jerusalén fue o destruida o parcialmente destruida y hasta ahora está de pie y la hora está muy cerca cuando todo ojo estará sobre Jerusalén el centro del mundo el interés del mundo estará otra vez sobre Jerusalén ¿por qué? porque Dios nunca olvida cuando traspasaron su costado cuando la escupida corría por su carne Dios dice voy a vengar a mi hijo para el mundo parecía como la mayor derrota que la humanidad jamás conoció esa fue la cruz de la que hablaron los profetas pero mi amigo cuando él regrese cuando él regrese a la tierra otra vez él no regresará en derrota cuando regrese a la tierra otra vez él vendrá en gran gloria él vendrá como el gran gobernante de un gran reino como lo sé te daré una de las porciones más emocionantes de la palabra de Dios hablamos de emociones si realmente quieres saber lo que le espera a la humanidad en esta generación entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego no hay derrota alguna en esto cuando él cerró sus ojos en la cruz y clamó consumado es aparentemente era una derrota cuando él regrese porque él dijo que regresaría y él cumplirá su palabra él la está cumpliendo te lo digo créeme Dios dijo que lo haría sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un hombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales te lo dije él vendrá con los suyos él regresará con los santos de todos los siglos para gobernar y para reinar y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguirán en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes rey de reyes y señor de señores ese es nuestro Jesús ese es el maravilloso hijo del Dios viviente ese es nuestro redentor ese es el salvador del mundo él está regresando él vuelve te lo prometo bajo la autoridad de la palabra de Dios y este maravilloso evento de su regreso ocurrirá siete años después del rapto de la iglesia y cuando él regrese todo ojo estará sobre él tú me dirás cómo puede ser él no podría haber regresado hace 15 años y esta profecía no podría haberse cumplido él no podría haber regresado hace 10 años atrás la ciencia cree que es tan inteligente astuta y viva y sus descubrimientos pero amados Dios puso las cosas en la atmósfera por en medio de la televisión este gran descubrimiento de la televisión cuando él regrese es absolutamente posible para todas las naciones todos los familiares todos los pueblos de todas partes presenciar esta gloriosa visión lo conoces estás preparado estás tú preparado estás seguro que estás preparado todos los planes están hechos el padre está a punto de dar el visto bueno los ángeles están allí con gran expectativa y yo creo que las mismas rocas la misma tierra están temblando con expectativa la naturaleza sabe que va a regresar él regresará no en derrota sino que él regresará en gloria estás preparado detente por un momento cierra tus ojos por favor en este momento de silencio en oración oro para que sea sincero contigo mismo y sincero con él tú quisiste aceptarlo a él como tu salvador cuando él regrese volverá como gobernante y soberano pero ahora recibe como tu salvador escucharás el más mínimo susurro de tu corazón la oración de confesión di Jesús perdona mis pecados límpiame de toda maldad y en este momento oro que tu propia sangre derramada eliminará toda transgresión y esa persona te conocerá como su salvador y redentor concédelo gracias 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 por ver el video